Los equipos que son, Pirolo y Zeus, y los otros chicos, ¿cómo se llaman? No me he traído ni libretas. Gracias por ver el video. Algún día llegarán a algo, ¿no?, digo yo. ¿Qué lleváis, 6-0? 6-0. Ganando Pirolo y Zeus. Decidme los nombres, por favor, el otro equipo. Juan Andrés y Rubio. Juan Andrés y Rubio, ¿no? Vale. Tú eres Juan Andrés, ¿no? Juan Andrés, ¿no? Andrés. Juan Andrés. La cabra de San Agustín ha dicho yo, eso no lo voy a decir aquí. No decir esas cosas, hombre. Juan Andrés y Rubio. Y Rubio. Y Rubio. Y Rubio. La cabra de San Agustín. Juan Andrés. que acaba de tirar nuestro campeón de Europa actualmente de tiro de precisión Manuel Romero Pirolo van 6-0 ganando el equipo de Pirolo y Zeus tira Rubio hace cuarto ahora sí va a estar bien no sé de lo suficiente Juan Andrés tira Pirolo bien pegado carro pitiflu de nuestro campeón se le va la bola Rubio un poquito tienen dos puntos ¿tenéis dos no sé un? tres esa se va la de Zeus nos vamos a 9-0 estamos en ello fíjate tú si yo le pidiera un euro a cada uno o dos me la hacía una cámara buena cualquier día lo hago ¿qué pasa? estoy en ello no para eso lo justo lo justo para tarjetas y cuatro viajes caigo por ahí ahora pega la bola Rubio no se va la bola lo suficiente Rubio familiar tuyo Manolo a ver si a ver si me paga el consejo superior de deporte a ver si me da un dinero para una buena cámara que estoy promoviendo que estoy que estoy moviendo mucho la petanca demasiado ¿tú qué dices? estás haciendo mucho por la petanca vamos a lanzar la bolita Rubio bien pegado hace carro se va el bolito a donde tengo la cámara más de 13 nulos van a medir está nulo ¿no? venga seguimos igual 9-0 para el equipo de Pirolo y Zeus 2 3 4 5 6 9 10 11 12 y 13 está nulo Juan Andrés me dio para comprar ¿eh? ¿sabes? Juan Andrés me dio para comprar ¿sabes? Juan Andrés para comprar y tú para vender él me pedía 13 y yo le daba 14 bueno he dicho 14 me encanta hacer lo serio que es cuando se pone a jugar ¿eh? lo serio que es como se pone cuando se pone a jugar no ya y lo cachondo que es cuando está fuera mira la deja un punto bueno amigos para siempre esa es la primera hijo estamos invadiendo la zona de los paseos aquí y de los perritos ¿eh? se la come Pirolo le pega el sol de cara amigo 56 personas que han venido esta tarde ¿eh? Bolón de Zeus 56 ¿eh? y 36 fuera adentro solo caben 20 mañana me voy a acercar allí me dijeron ¿qué tal? digo vale me acercaré un ratillo grabarás dos o tres partidicas y también se lo merecen bien pegado hombre es una estrella que es el flojo de San Agustín has dicho ¿eh? no lo conozco mucho no lo conozco ¿dónde es? no lo conozco no lo conozco a ver si viene de Francia y estoy aquí vos rubio ¿de dónde eres tú? de Juan 23 tendrías que que no te había visto nunca aprovecha que mañana voy para allá a la al polideportivo virgen del carmen no lo conozco no lo conozco terreno nuclear pirolo ¿eh? me puedo hacer también el plazo están mirando de 6 y 2 1 pirolo 10-0 unos 7 metros terreno este se las trae terreno nuclear como yo digo vamos a ver el Zeus van aguantando bien la bola la bola y se le va a la derecha pero no es mal punto vamos a ver se le va atrás a Juan Andrés un poquito es así ahora ha hecho dos ha hecho dos puntos buenos creo que ha ganado Zeus hace un pelín corto tira por dos quedan cuatro bolas al equipo de pirolo se le va también lo mismo se falla rimando que tirando esos dos puntos son respetables ahora sí debería ver el rubio haber vuelto a tirar el chaval joven bien pirolo tiene las bolas en la mano escuchar un momento habéis jugado a 13 seguro bueno a 12 piti el pirolo prefiere tirar antes que arrimar va a seguir tirando pim pam fuego grande ¿qué dices? aquí señores se salieron voy a hacerle las fotos de cortesía rubio ponte con tu compañero voy a hacer las fotos de cortesía te lo haces famoso que va ha jugado bien no pasa que terreno nuclear ahí nos ponemos cara al sol o aquí al revés así mismo aquí mejor ¿no? mejor saldrá mejor aquí la foto lo digo por el sol ahí es el mejor ponte cebo ahí estamos